¡Chulla! ¡En el álbum lo pegó! ¡En el álbum lo pegó! ¡Chulla! ¡Chulla! ¡En el álbum lo pegó! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora vamos a saltar! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! 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 ¡No podemos perder! ¡Te llevamos en el corazón! Te queremos ver salir campeón, te alejaré hasta la muerte Te alejaré donde sea, lo único que quiero es la tanta campeón Me gané hasta la primera, relojado yo te vengo a ver Ponga huevo, no podés perder, te llevamos en el corazón Te queremos ver salir campeón, te alejaré hasta la muerte Te alejaré donde sea, lo único que quiero es la tanta campeón Me gané hasta la primera, relojado yo te vengo a ver Ponga huevo, no podés perder, te alejaré hasta la primera, relojado yo te alejaré hasta la primera, relojado yo te alejaré hasta la primera, relojado yo te alejaré hasta la primera. ¡Mátente el brazo, el coel de puto! ¿Eh? Pues vamos, eh. ¡Tautos! Cuídense cómo vamos, ¿no? ¡Vamos, vamos! ¡A dos! ¡Solid! ¡Solid! ¡Mira ir, dale! ¡Mira ir, dale! ¡Mira ir, dale! ¡Mira ir! ¡Mira ir! ¡Mira ir! ¡Mira ir! ¿Y te digo una cosa? ¿Por qué? ¡Mira ir! ¡Adiós! Me parece que es Maduro. ¡Buena, lloro! ¡Buena! Y encima jugaban juntos todos. ¡Baja! 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 campeón este año te quiero a vos che bohemio te quiero me gustan tus colores te quiero te quiero te quiero te quiero te quiero me gustan tus colores te quiero a vos che bohemio en mi corazón se viva te quiero ser campeón este año a vos che bohemio te quiero te quiero te quiero me gustan tus colores te quiero de mi corazón ¡Atrata de mi vida, vos sos la alegría de mi corazón! Sabes vos lo que quiero, te llevo acá adentro de mi corazón y ahora ya sube un sarado, se quedó tirado esta vez, boludo ¡Para, hijo de puta! ¡Estás habilitando todo! Se la da a toda la puta Mirá, hijo de puta ¡Vamos! Padre, por lo que quiero, te llevo acá adentro, en mi corazón. ¡Atranta! ¡Atranta de mi vida! ¡Vos sos la alegría, en mi corazón! ¡Atranta! 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 ¡Señores, dejo todo! ¡Me voy a ver a Tranta! ¡Oooh! ¡Señores, dejo todo! ¡Me van a demostrar que salen a ganar! ¡Quieren salir campeón! ¡Que nos llevara adentro! ¡Como lo llevo yo! ¡Señores, dejo todo! ¡Me voy a ver a Tranta! Porque los jugadores me van a demostrar Que sale nada, que eres a mi campeón Que lo llevan adentro como lo llevo yo Se lo dejo todo, me voy a ver atrás Porque los jugadores me van a demostrar Vos sos la herida de mi corazón Sabes como yo te quiero Te llevo acá adentro en mi corazón ¡Inale! 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 Loé, 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 loé. La que te sigue siempre a todas partes y la que nunca te va a abandonar. Loé, loé, esta cuchara que tiene aguante, la que te sigue siempre a todas partes Y la que nunca te va a abandonar